Hola, buenas tardes a todos, chicos y chicas, estamos de nuevo de vista, estamos, bueno, pues de buena mañana aquí para felicitaros vuestra navidad y que tengáis unas buenas fiestas que han hecho y no lo pude hacer y bueno, nada más, un abrazo, un gracias enorme por todo el apoyo y todo lo que, bueno, todo lo que hacéis y nada más, un solo de todos y os deseo feliz navidad